Panasonic ha desarrollado nuevas y únicas aplicaciones de software que pueden implementarse fácilmente en las cámaras remotas ya existentes, simplificando el flujo de trabajo en diferentes ámbitos. Una de ellas es la aplicación de autotracking, una solución basada en software que permite seguir a una persona durante una conferencia o una clase. Operando este software en un PC, el orador puede ser detectado y seguido automáticamente mientras se mueve a lo largo de la sala. El software de autotracking no requiere llevar ningún sensor encima ni instalar ningún equipamiento adicional. Utiliza tecnología de detección de movimiento, de forma que puede seguir a la persona incluso cuando se da la vuelta o cuando está de lado. También se ha implementado la detección de cara y de la parte superior del cuerpo con tal de mejorar la precisión del seguimiento. El control de zoom es manual. No obstante, puede seleccionarse el tipo de plano durante la operación entre tres ángulos diferentes con tal de obtener la imagen más adecuada en cada momento. Se pueden guardar hasta tres posiciones de cámara en memoria para llamarlas rápidamente. De esta manera puede usarse un gran angular cuando un estudiante realiza una pregunta y cerrar el plano cuando interesa mostrar el contenido de la pizarra. El autotracking puede usarse en combinación con los controladores remotos de Panasonic. También puede ser controlado por el propio presentador gracias a la fácil configuración y a una operación sencilla. El ordenador de control ha de estar conectado en la misma red que la cámara, pero gracias a la conexión IP puede estar ubicado en otra sala. La operación de seguimiento puede ajustarse a cada situación, estableciendo máscaras en la parte superior e inferior de la imagen para que los objetos periféricos no interfieran en el seguimiento. También es posible desactivar la función de seguimiento en áreas concretas. Cuando la función de autotracking se usa en combinación con la HD40 o la V70, la imagen resultante con el seguimiento puede ser grabada en la propia cámara, gracias a la ranura microSD disponible en la parte trasera. El fichero de vídeo con la conferencia o con la clase puede ser descargado y transferido remotamente. El software de autotracking va dirigido a la captación en aulas de educación, salas de conferencia y presentaciones y ha sido diseñado para hacer que la operación sea más sencilla. Si está interesado en esta aplicación de seguimiento visite la página web de Panasonic, descargue una versión de prueba y testéelo gratuitamente. Gracias. Gracias. Gracias.